Tu nombre hiere mi pensamiento desde el mismo momento en que me he enamorado Tu nombre para mí es el emblema y el más bello poema que el amor ha creado Tu nombre para mí lo han escrito en su cielo infinito soles, lunas y estrellas Tu nombre, tu nombre Con tu nombre fundida se ha quedado mi vida desde que lo aprendí Tu nombre lo conocen las flores y hasta los ruiseñores lo aprendieron de mí Tu nombre, tu nombre Tu nombre es recuerdo y presencia que mitiguen tu ausencia esta soledad mía Tu nombre como rezo veneno Tengo fe porque espero Volverás algún día Volverás a mí 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 Volverás a mí